En este caso Watson for Oncology es un producto que diseñó IBM, empresa tecnológica a nivel mundial. Y en el caso de oncología, el servicio que brinda es analizar y compilar toda la información de relevancia a nivel del cáncer, a nivel mundial, de las principales revistas científicas y los principales institutos de oncología del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es el Sloan Memorial Catering de Estados Unidos, que es el principal centro oncológico de Estados Unidos, y es el que entrena a Watson, y lo que hace es brindar esta información prácticamente en tiempo real a un clic al oncólogo para que tome decisiones en base a su paciente. No hay muchos en el mundo. No, no. En Sudamérica hay tres institutos que lo utilizan, en Brasil, en Bogotá, en Colombia, y aquí en Argentina sería el primero, y sobre todo el primero para el sector público. Es una tecnología que está utilizada eminentemente para el sector privado, sobre todo por los costos que implican. Pero bueno, en este caso San Luis ha apostado a los pacientes oncológicos del sector público, a ponerlo a disposición, y bueno, esperemos que esté listo para la inauguración del nuevo centro oncológico. También está acompañado con toda una política a nivel de salud orientada hacia la prestación de mejor calidad para la atención de los pacientes oncológicos. ¿Dónde comienza la capacitación? La capacitación comienza el 18 de marzo, vienen tres expertos internacionales a dar la capacitación. Nosotros ya hemos trabajado articuladamente con el Ministerio de Salud y con el Centro de Oncología para que los oncólogos no vean afectadas también sus funciones diarias, porque la capacitación va a estar aproximadamente 7 días, 10 días, y el entrenamiento se va a hacer mientras ellos están trabajando, o sea que no se van a suspender las actividades. Hay todo un procedimiento que los entrenadores traen para no afectar la atención de los pacientes. Gracias.